¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya ahí está. ¡Aquí no, chiquis triquís! No estoy acostumbrado. Este es el jugar portátil. Pero no se puede grabar portátil. Yo Renzo está acostumbrado a jugar de la forma más incómoda posible. Y ahora estoy demasiado cómodo que me es incómodo. ¿Qué? ¡ESTO ES ESPARTA! ¡No! ¡La patada, la patada! Tengo que remontarla Tengo que remontarla Ah ¡Casi! ¡No! ¡Porque no puedo hacer nada bien! ¡Wey! ¡Pero mi espadita! ¿No oye? Esa espadita, ve que va a hacer con los tremendo espadones Intentablemente dice dos teams Pensaba que iba a llegar la agarra El viejo... El viejo sabroso No voy a permitir que me exista este nuevo viejo sabroso Esa tremenda espadota que tiene El viejo ron de clitoris Que te quería baitear ahí ¡No! Como dios ¡Yo iba a hacer counter! Ahí está mi counter ¿Te atreves a usar mis propios hechizos contra mi? ¡Hijo! Mira mi counter Ese no da, ¿no? Mi counter es anti-counter Siempre si es eso, güey Es que... ¿Cómo me voy a atacar a ti? ¡Imposible! ¡Uy! ¡Demonios! Es que sello No lo castigue muy bien ¡Uy! ¡Du responds! ¡Dawn! ¡Ah! No sale alguien acá. ¡No me sale! ¡Ah, por fin! Yo escude, ¿eh? Según yo escude. Ya, haz tu cosa de eso, ya. Ven, yo quería hacer down ahí, ¿eh? Otra vez. ¡No! Era para abajo, güey. Ahora sí. ¡Ahora sí! No, no. Yo hice parry. Eres basura, bro. Estoy concentrando. Oh, no llegó. ¿En serio? Pero... Pero, ¿cómo le dio antes? ¡Men! Es que yo hasta morí en la misma forma de antes. Intenté. Simplemente. El Ryu. El Ken, según Javi. Oh, el nuevo mapa, ¿qué fue? ¿Has puesto este mapa? No sé. ¿Me lo has puesto a otro mapa? He puesto random. Ah, pero no va a salir nunca random, pues. ¡Casi ya! ¡Casi! Verdad que te engañé. Le ibas de decepción a otra vez a tu amigo. No, no, no. Ya no. ¡Uh! ¡Uy! ¡Vete! ¡No! ¡Qué diablos, Ryu! ¡Otra vez! Sentirás el peor dolor del infierno. Tremendos teals, ven. Tremendos teals, ven. Tremendos teals. ¡Qué buena! 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 ¡Tú no has visto nada! ¡Ok! ¡Ay, Dios! ¡Uf! Pero eso fue un poco la parte de él. O sea, sonó fuerte pero estabas un poco alejos. No, no, no. Es que ¿cómo se llama? Le hice a mi mano. La manito Morí ¡Hala, güey! ¡Qué poder! ¡Haduquen! No hace nada ¡Ostras! Este vuelo es como... ¡No, basta! ¡Dios! ¿Tan solo 6 segundos? ¡No! ¡No! ¡Yo hice F-Smash! ¡Está saliendo! ¡No hay arrecha! ¡Dolor! ¡No, dolor! Yo hice... ¡Nah! De hecho, ese es incontestable. ¡En el aire! ¿Qué fue? ¿Cómo? ¿Este en el...? ¿Puedo darme en el aire? No, aquí le hice mal, aquí le hice muy mal, aquí le hice muy mal, aquí le hice muy mal. ¿Shorico es random? No. Mare. Karate Kid, ¿eh? Ya, o sea, es que voy a ir con el mando de GameCube. Creo que va a ir mejor. Es el mando, ¿eh? Es el mando. Es el mando, está segurísimo. Uh, el Terry, ¿eh? Pero ya estoy con el mando de GameCube. Lo puede sentir, ¿no? El mando de GameCube. ¡Yo puedo combatir! Durrante Doña Beppa, se vende a dos solcitos nomás el domingo. Guay, no me duele. Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo. ¡No! ¡Ah, no! Lo pongo en mi a la izquierda. Hay que meter miedo, ¿no? No. ¿Tadies que yo tengo más rango que mi pie? Nah. ¡Noooo! ¡Noooo! Le gana un Norf... Le gana a un chico. Le gana de la prepa. Le gana a un joven que iba a las carreras de Rápidos y Furiosos. Le gana cuando tenía a su novia, a su carro, Fórmula 1. Soy todo un galán. Ay, puta, men la Falco, ¿en qué no le ganan nada? No, 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 no. Ah, quería hacer... Un pequeño... Un pequeño... Un pequeño... ¡Basta! ¿Por qué? Casi bien, casi. Uy, me asusté. Solamente caigo en el... en el app. Ahí está. Eh, espera. Yes! Numero. Basta. Nooo! Mi Falcon no hace combos, pero lee. Y es algo. Me gano mi Falcon, digo. ¿Cómo entraría un Falcon ahora? No tengo idea. Donde le sale... ¡Ostras! Oh, entró en la rodilla. Oye, hablando de Batman, el siguiente domingo es, ¿no? Para el viernes. ¿Cómo? No, en dos semanas es la prestación, el siguiente domingo. Ah, el quince, el quince, pues. El quince no es... ¿Un miércoles? No, creo que... O sea, el E3 va a ser como que el domingo sábado, pero el Nintendo es el lunes. No es el lunes, es que sí. No, es que va a ser que el nuevo personaje, posiblemente. Nooo! ¡Ah! Sí, domingo, sí! Cierda, no te quede. No, Javi, estaría decepcionado. Deshonruida tu vaca! Si estás viendo esto, Javi, ya... perdón. No puedo saltar! ¡Ven! Para mí esta es victoria, man. Bueno, bueno, bueno. Me rodeas en que es el mejor que... Es un programa para niños, Don Camote. ¡No, Don Camote! ¡Ven, Don Camote! Yo leí todo eso, ¿eh? Leí que vas a volver de esa manera. Interesante. Oye, supongo que esta parte de que estamos hablando ahorita no sale, ¿no? Ahorita que estamos en la sala. Ah... usualmente, ¿no? ¿Por qué? Ah... ¿Vas a censurar lo que digo o mis groserías? Eh... ¿Con Peekamen o algo así? No, 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 claro que no, claro que no. A ti, no. Ay, ay, ay...